Damas y caballeros, nuevamente aquí, Aníbal, su sabrosón, y quiero dedicarlo con una canción, karaoke, una canción muy vieja, pero que trae gratos recuerdos, se titula Los ejes de mi carreta. Porque no en graso los ejes, me llaman abandonado, porque no en graso los ejes, me llaman abandonado, Si a mí me gusta que suene, pa' que nos quede engrasado, Si a mí me gusta que suene, pa' que nos quede engrasado. Es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella, es demasiado aburrido, Es demasiado aburrido, sin nada que me detenga. La negra va. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar Venía pero hace tiempo, ahora ya no pienso más Venía pero hace tiempo, ahora ya no pienso más Los ejes de mi carrera, nunca los voy A ingresar No necesito silencio, ya no pienso más 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 No necesito silencio, ya no pienso. No necesito silencio, ya no pienso más de sangre, de sangre, de sangre, de sangre, de sangre, yo no la vuelco a arrancarlo, aquel día que empezó, una mañana que se divierte entre mis brazos y el menor. ¿Dónde estás corazón? Te doy a ocupar, es un gran dolor y no puedo llorar. No quisiera que la hora, sin hacer tu marido, la quería cantar, para nunca volver, para nunca volver. Para nunca volver. Dames y caballeros, y esta canción es del parecido Leonardo Fabio. A veces te siento que mi alma está en sueños, a veces un fin de besos que hay, y me salen lindas palabras, muy tierno, sonrío y medio. Dames y caballeros, y me salen lindas palabras, y me salen lindas palabras, muy tierno, sonrío y medio. Y me sanen, yo te da mucho miedo, y me salen lindas palabras, muy tierno, sonrío y medio. De mi boca en su venido, y subiendo tu atención, y me salen lindas palabras, muy tierno, este es el amor mi amor. Y le cante al milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol no te parece Y que nada me importa ni el suelo a ti las rosas Y que la primavera pasa sin que la veas Y que nada me importa ni el suelo a este placer que ignoro Y el aire que respira no me sirve de alivio Y no siento el espíritu de boca en mi boca Y si veo algún niño entras fumando espero Y le pido un espíritu muy lindo en su risa que no te parece Y le cante al milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol no te parece Y que nada me importa ni el suelo a ti las rosas Y que la primavera pasa sin que la veas Y por qué no abarca el suelo a ti el placer que ignoro Y el aire que respira no me sirve de alivio Y no siento el espíritu de boca en mi boca Y si veo algún niño entras fumando espero Y le pido un espíritu muy lindo en su risa que me Soy un espíritu muy lindo y descendimis Esto es el amor ¡Esto es el grado con la pierna! Para ustedes danos sin agua y llenos. No me vuelvo a enamorar totalmente, ¿por qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué. No me vuelvo a enamorar, ¿por qué? Esta vez es el grado. Me ha dejado un mal sabor, el tan o el valor de volverme a enamorar. Ya jamás tropesaré, nadie me enfiaré, no, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar totalmente, ¿por qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué. No me vuelvo a enamorar, ¿por qué? Esta decepción me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar. Ya jamás tropesaré, nadie me enfiaré, no, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, ¿por qué? Si, 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 si. Y la primera vez que entregué mi corazón, me equilocé, no me vuelvo a enamorar, porque es la decepción. Y la primera vez que entregué mi corazón, me equilocé, no me vuelvo a enamorar, porque es la decepción. Y la primera vez que entregué mi corazón, me equilocé, no me vuelvo a enamorar, porque es la decepción. Gracias. 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 Gracias.